Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Bully Me acabo de dar cuenta que tenemos aquí ya el volante de los cars y todo, de haber ganado las carreras en la feria ¿Vale? Curioso Tenemos justamente donde lo dejamos gente y tenemos dos misiones Para usted señorita Phillips y Defensor del Castillo Vamos a ir a hablar con la señorita Phillips, a ver qué nos dice Y let's go, aprovecho para deciros que si os mola esta serie, por supuesto, la podéis apoyar con vuestro licazo Vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para amor Y vamos al lío, a ver Por aquí Señorita Phillips creo que era la de arte, ¿no? Vamos a ver qué quiere Vamos a ver qué cuere, qué cuere, qué cuere Yo creo que di ya todas las clases Creo que sí Vaya cuadra tú ¿Qué cuere, qué cuere No, no. Oh, I am in love, Jimmy. And I want to make tonight very special. Would you mind going to collect a few things while I work my muse out? A dress, some perfume, my pearl necklace from the jewelers, not too much. I must look my best tonight. Tonight? Wow, of course. Is this legal? Of course, it's legal. Whatever can you mean? Now go on, my dear. Hurry! Le gustamos a la profe, tú. Coge las cosas de la señorita Phillips. A sus órdenes. Al lío. A ver dónde están todas. Vale, vamos a por la bici. Madre mía, cómo le están poniendo al gordo. Go, 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 go. Está siguiendo el pavo, eh. Cuidado. Ahí visto, ¿no? Estaba ahí escondido. Y me sigue ahora a toda leche, tú. Véale, tú. Vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fuera. Hola, tú que huevardo. Me echaron, eh. Uno. Collar. Qué pesados sois locos. Dejadme. Mierda, mierda. Buena. Esto vienen para... Básicamente, hostias. Retrasarte. ¿Sabes? Go, 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 go. Hop. Vale, y por aquí... Habría que cruzar por el puente. Pesados los macarras, tío. No paran quietos, eh. Yo he que pensar que se lo habíamos explicado ya a esta gente. Toma. Pesado. Pesado. He pesado, eres loco. Va. Venga, mierda. Toma. Vestidito. Muy pesado, tío. El macarrita. Y vienen más. Vale. Easy pe... Easy. 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 Oh, brinco, chaval. Aprende un poquito, macurro. Macurro, macurro. Hecho. Aquí vas. Oh, Jimmy. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Gracias. No problem. Oh, man, I can't believe this. My first time with a teacher. Oh, man, this is going to be great. Hey, Jimmy. What are you doing here? Nothing. What are you doing here? Ah. Well... It's a little awkward, but since you've been such a good friend to me, Ms. Phillips, she's asked me. Me, of all people. She. Can you believe? She's asked me on a date. Wait. She asked you? I think you're mistaken. Uh, what? Yeah. I mean, I think there's been some sort of mistake. You sure you haven't been hitting the bottle again? No. I mean, yes. I am sure. Well, okay, then. Hitting the bottle. Lionel, you came. You look great. So do you, Deirdre. Thank you. Wait, what? Jimmy, what are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel. He's been magnificent. Aha. And he is so cute. Cute. Nice. Come on, Lionel. Let's go. Bye, Jimmy. Jimmy, you should get back to school. Wait, Ms. Phillips. Ah, man. You've been hurt, Jimmy. You've been hurt. You've been hurt. You've been hurt. 50 bastards. That's not bad. I don't know what to do, boy. ¿Qué más? Evasión de Galloway. Defensor del castillo. Entregas discretas. Vamos a ver esta. Que está salido por la hora, creo. Y conviene hacerla, ¿no? Defensor de química. A ver. ¿Qué nos dice? Este que está más colgado que colgado. ¡Viva la visión de la mierda! Sir, ¿me enviaste? Death stalks me, but I've seen the light. I know you're not there. Devil! Dr. Watts, sir. It's Hopkins. It's me, not the devil. He couldn't make it. Oh! Are you okay? What did you do? I was mixing chemicals for my research when there was an explosion. The vapors have got to me again. Oh. Cool. Ah. I see all of the triplets, Kane. Triplets? Whatever. Such is the life of a scientist, Hopkins. Suffering can be terrible. Now listen. Word is you're quite the problem solver. I've got a business proposition. I'm listening. In my spare time, I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick, though. They need them urgently. All right. Go pick up the stuff from my lab technician. He's in town. In trailer alley. I'm on it. Okay. Coge la fórmula del asistente del señor Watts. A ver qué lío tienen montado, loquete. Por aquí no tenía yo la bici. No. Ya no. Que hacelo rápido, locos, porque ya están enocheciendo. Y Jimmy es de acostarse pronto, eh. Muy, muy pronto. A ver. Un segundo. Vamos a salir por la puerta principal. Y ya de aquí pues tiramos hacia la dere. Hostia, el tiempo va rápido, eh. En esta misióncilla. Ojo. Ojito, ojito. A ver. ¿Qué me cuenta, loquete? Vale. El parto de laquete es para ser Watts. Somos el camello del señor Watts, más bien, ¿no? Tiene pinta. El personaje. El señor Watts. Vale. Por aquí te va uno. Ahí te va, loquete. De nada, mafron. De nada, mafron. Vale. El tiempo ahora va un poquito más lento. Si no, no me ha dado tiempo, eh. Se ha debido de reiniciar cuando hemos pillado el paquete. Si no, tú no me dabas tiempo. Ni de coña. Toma, loquete. Está en pijama y todo ha salido. Y... Esto supongo que será para el profe, ¿no? Vamos. Vamos. Ah, no. No es aquí. ¿Dónde es? No es aquí, tú. Oh, shit. Vamos que por hacer el tonto, tú. Buah. Qué hostión. Hostia, el personaje este. Cómo no, no podía ser otro. Vaya un personaje tú, el de gimnasia, ¿sabes? Y ahora con el científic. Vale, ya no tenemos tiempo, ok. Pues easy, easy. ¿No? Loquetes. ¿Qué opináis? Easy, easy. Esa abajo. Ah, no. Es un este para crecer pelo, tú. Por eso no lo ha pedido el de gimnasia, porque está calvo, tú. Vaya tela. Yo he pensado que iban a ser medicamentos o algo de eso, ¿sabes? Ok, pues a dormirla. Que nos lo hemos ganado. Y, loquetes. Tenemos también el balón de balón prisionero, tenemos también lo de arte. Brutal, tío. A ver, vamos a guardar. Okidoki. Vale, y tenemos defensores castigo del castillo y evasión de Galloway. Ok, vamos a esperar a ver qué clase toca hoy. Quizá taller 5. ¿Mates y geografía? No, no debería, ¿no? Porque... La dimos hace nada. ¿Qué tal, amigui? ¿Cómo estamos? Besito. Besito, besito. Se le ha caído hasta el libro, tú. Besito. Besito. Besito, besito, besito. Madre tú, qué petardazo le ha tirado el gordaco a... A la buzón. ¿Qué tenemos hoy? Biología 5. Venga, nos la quitamos ya, loquetes. A ver qué tal. Y si suspendo igualmente, cargo partida y ya está. Por algo hemos guardado, ¿no? Recuerda, clase. Los specimens no son heredables. No importa de lo que se vea, no importa de lo que se vea. Qué colgado, tú. Vale, a ver. Vamos allá. Un cerdete. Otro por aquí. Otro por allá. Otro por allá. El morro. Vale. ¿Qué más? Cordero umbilical. Recuerda. Recuerda. Slow and steady. Calla, hombre. Patience, Hopkins. No brush science. Vale. ¿Cómo es esto? Oh, nasty. Un corte por ahí. Otro corte por allá. Otro corte por allá. Cogemos esto. Abrimos izquierda. Abrimos. Esta va a ser jodida, eh. Ya podemos darnos prisa. Vamos a tener que sacarle todo, todo. Corazón. Vale. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gusta cortar las cosas abiertas? Minuto y medio. Dale. Vale. Buena. Cogemos el corazón. ¿Qué más? Pulmones. Go. Se nota mucho que está en la última clase, eh. Vamos. Buena. Sacamos. Un minuto. El estómago lo tenemos aquí. Rápido. Rápido. Dicección es un arte. Vaya, hombre. Take your time, boy. Dicección es un arte. ¿Y qué me queda? Eh, intestinos. Joder, tú. Como hay que sacar algo más ahora, Gis. 91% no creo, ¿no? Será el último ya. 95. Buena. Y lo quites. Bueno, Hopkins. You seem to have passed biology. There must be some scientific explanation for this. A tope. Torfedo de Esqueleto Humano desbloqueado. Vale. Ok. Y tenemos evasión de Galloway o Defensor del Castillo. Igualmente vamos a esperar que otra clase tenemos. Lo quites, vamos a guardar party. Por si acaso. Guardamos. Located. Vale. 51% ya del juego. Ojo. Ten en cuenta que cuando terminemos el juego, todas las misiones principales y demás, habrá un porcentaje que no aparecerá completado porque son los coleccionables y demás. Que ya los hice en la anterior serie y realmente no te bloqueas nada interesante. Por recoger todas las gomillas te dan una pelota que la lanzas y rebota. Vale. Es como una pelota que creas con todas las gomillas juntas. Una pelota de gomas y la lanzas y rebota como por todas partes, como si fuese de pinball. Vale. Y por los gnomos te desbloqueas un traje de gnomo. Vale. O sea, no tiene más. Es algo que... O sea, esta vez no lo vamos a hacer. Ya os lo digo. No vamos a volver a hacerlo porque ya os digo que no... No merece la pena. Vale. Si te desbloqueas es algo chulo y tal, sí. Pero... Ya os digo que no. Así que... Vamos a ver, loquetes, que clase tenemos hoy. O sea, que clase tenemos ahora. Que diga. A ver. Vale. Teníamos música 5. Como ya hemos acabado, pues tenemos día libre. Defensor del castillo. Let's go. A ver dónde está esto. Defensor del castillo. Voy a irme en la bici. Bicicleita. Es lo bueno de completar las clases, loquetes. Pues que ahora tenemos bastante día libre. Y si completo rápido esta misióncilla y no tengo otra... Nos iremos a la feria, ¿no? O alguna carrera o algo. Madre, que grindo tú con la bici. Como un pro. Esta misión puede ser alguna que se lea aquí. Puede ser. Me quiere sonar. Oh, here he is. Mr. Big. Oh, can't you just get lost. Oh, help. We're trying to get out of here. Come on, muscles. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming. To kill us. Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. Oh, a healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friends. Look, you fix it. I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you sicko. We're coming in, you go to get in. We're doomed. These feelings are natural. And I'm about to die for them. Just go fix the defense system and I'll take care of the goons. Come on, you win. We're coming to get you. Get out of here, sicko. We're coming to the barricade. We're coming to the barricade. Ah, this mission is very beautiful. Very, very beautiful. Vamos, vamos, vamos. A la guerra, a la guerra, a la guerra. Blah. Como esquivan las ratas. Cuidado, cuidado. No tengo más. Hostia, que han tirado esto ya. Como las lían. La han tirado, la han tirado. Sálvese quien pueda. No hay que no estaría guapa una batalla así, ¿eh? Con las zapatatas, tú. Aunque también te digo, ¿eh? Un patatazo en la cabeza te deja en el sitio, ¿eh? Vale. Será un placer. Ahí vienen. Bla, 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 ahí, al hueco, al hueco. Mira, 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 mira. Bla, 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 bla. No pasa ni Dios. De ahí no pasan, ¿eh? Ya os lo digo. Siguiente. Madre mía, qué destrozo. Vamos, julitos. Go. Estos todos reventados. Sí, facilita. Easy peasy. A tope. ¿Qué más? Bonito traje, discreción asegurada. Ok, eso. Vamos a hacer esta, ¿no? La tenemos aquí cerquita. Vamos a hacer, gente, esta misión es la principal y ahora no vamos a ir a la feria, ¿vale? No vamos a ir dando tickets. No vamos a ir dando tickets. ¿You think? The football team. Those overdeveloped, underbrained lords of our little manor Reduced to a bunch of sniveling wretches Bowing down To my... You mean our? I meant our Superiority Us ruling like gentlemen over the peasants Us? Us? Yes You ruling, of course Me offering some sage advice Doing all the thinking That sort of thing Merlin to your King Arthur Whatever, what's the plan? Well, first, we need you to get the school mascot costume And how do you suggest I do that? Well, go follow them Wait for us to distract the gorillas Go! While we still have hope! Okay, McKay Da el campo de fútbol americano y molesta a la mascota Será un placer ¿Qué dice? Verás conseguirme una cita de qué? Ahí está, ahí está Sube, 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 sube Ahí está Sube, ahí Sube, ahí está No, 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 no Sube, sube, sube Ahí está Helmy Guy, dice Te voy a descuartizar Corre, corre Hostia Me sigue todo el equipo de fútbol Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Pum, pum Pum Vamos, vamos I hate you, Hawkins Ya Cuidado, 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 cuidado Arriba, arriba, Jimmy. Let's go. Dame el trajecito, Titano. Está guapo el traje, ¿eh? Mientras llevas el traje mascota, no puedes usar tus armas ni proyectiles. Pero puedo reventar la autorrija este, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Oh my gosh. Uff. Madre mía, tú como abusan de la pobre mascota. Dejadme. Discripción asegurada. Ah, pensé que esta era la que había que hacer. Vaya pinta al Jimmy. I know, it's funny. I'm the only majority pictures, haha. What are you talking about? Don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. Oh, those. Now everyone thinks I'm a slut. Great, my parents will be so proud. I'll probably get expelled. Look, it could be worse. How? How exactly could it be worse? I mean, sure, I've been a bitch at times. Been nasty. But I don't deserve this. My life is over. I mean, I've always wanted to be a model, but not like this. Everybody's laughing at me. I can't bear it. Everybody's always laughing at me. Well, maybe you're not as insecure as I am. Okay? I just want it to be popular. Now everybody hates me. Well, I guess I deserve it. I'll tell you what. You wait here. I'll get rid of those posters for you. Or at least cover them up. What do you... I do it myself, but I can't deal with it. I'm really losing it here. Bueno, gente, pues pensaba que esta misión era la continuación de la anterior, pero no. O sea, que vamos a hacer esta misióncilla. Ya guardaremos partida. Y en el siguiente vídeo sí, volvemos a la feria. ¿Vale? Pinta los pósteres de Mandy. Okay. Serán placere. Para de aquí, gente. Fuera. No hay nada que ver aquí. ¿Cómo lo ha liado Jimmy, eh? Con las fotillos que hicimos. Nada que ver aquí, loquetes. Fuera. También en Bulgortown. Joder. Por todas partes, macho. Vamos a pillar bici. Está guapísimo tío El traje de mascota A ver los tenemos Por aquí Por la Izqui ¡Loco! La puñetera bici A ver Nada que ver aquí Señoría No me ha pillado mirando Dice Alguien te ha tapado Mandy No pasa nada Tengo un póster nuevo A ver el tonto este Lo pone Y no cubre Y no cubre La pintada ¿Sabes? Sí creo que es ese ¿No? Creo que sí ¡Eh! 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 ¿Estamos tontos o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Reventarlos Mira cómo vienen a ayudar ¡Qué pesado! ¡Hala! ¡Tú me has reventado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ale buena! ¡Más botes de spray! Estrés de misión ¡Tú! ¡Go! ¡Gimmy! 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 Dios, en todo el ayuntamiento ¡Gimmy! ¡Hecho! ¡Vámonos! ¡Vale! Pues facilita Una pena Una pena locos Que me hagan volver Si la misión hubiese terminado Aquí en el pueblo Echaríamos una carrerita Y tal Para acabar Pero Como no ha sido el caso Pues lo dejaremos ahora Guardaremos party Que además Mira Me tengo que reunir con ella aquí O sea que me viene cojonudo Encima no la hemos ligado O sea que Premio doble A tope A tope Conseguiremos más tickets Ya sabéis que mi objetivo Es conseguir la scooter Que se puede ganar allí Y demás Así lo he dicho gente Pero os ha molado Este nuevo videazo De Bully por el canal Si así no sabéis De apoyarlo Con vuestro like Un abrazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis Para amor Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye No sé si no lo estáis No sé si no lo estáis No sé si no lo estáis